No me imagino una vida sin surfear. Cuando yo surfeo, siento que el tiempo se me va volando. Solamente quiero agarrar una ola tras otra y estar todo el día ahí. Empecé a ir a la playa porque mi mamá vende, hace 21 años, raspadilla en la playa Matajá y así es como conocí el mar. Conocí el surf. Cada vez que veía, la veía y esta chiquita, ¿quién era? Estaba dentro del agua, no estaba afuera. Caramba, destacaba el grupo, era diferente al grupo, ¿no? Él vio que me encantaba el mar y me puso las cosas claras. Me dijo que tenía que llegar temprano, no faltar a clases. Todo lo hizo de buena voluntad. Mi primer objetivo era lograrme la confianza de Maffer, para que pudiera creer, creer en la palabra de su entrenador, de su coach. Porque sabía el potencial de Maffer. Soy simplemente un guía donde saco lo mejor de cada uno de ellos. La primera vez que comencé a competir campeonatos, fue a los 9 años de edad. Gané mi primer campeonato a los 9. No me fue fácil para nada. Habré dejado, son las amistades, los amigos, ¿no? Del colegio. Tenía campeonatos, me fui a Estados Unidos. Me fui a Brasil también, hasta que lleguen los Juegos Panamericanos. En la segunda ronda se me partió la tabla. Estaba nerviosa, salí lo más rápido que pude. Agarré mi tabla que tenía de repeso afuera, me puse y volví a regresar. Tenía que pasarme ese trago amargo de la revolcada que tuve y volver al mar. Ella es muy perseverante. Y segundo, que tiene actitud. Esos creo que son los dos pilares importantes para llegar a los objetivos. Medalla de plata, representando a Perú, María Fernanda Reyes. No es que de la noche a la mañana vas a ser una profesional, no es así. En la competencia, como en la vida, no solamente se necesita ser talentoso. Hay muchas cosas más. No se milana por nada. Siempre está alegre, está feliz. Y esa actitud con perseverancia es la que le hace lograr los objetivos y lo que ha logrado para ella y para muchos deportistas de alto rendimiento. Que uno hace las cosas bien y el futuro bueno va a llegar por sí solo también.